Música Bájate y sufro nuestro dedo Bailando, bailando, bailando Yo tengo que decir que me doy la sucesión en el mar Bailando, bailando, bailando Pero no es lo que hay, lo que sé es que no se pasa un rato Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando ¡Suscríbete al canal!